Listo. Entonces lo que vamos a hablar de hoy es sobre masas, distribución de masa por un punto. Entonces uno por lo general empieza diciéndole que el campo gravitacional es igual a la menos gamma, que en este caso es la constante gravitacional, la que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado, o hay otros profesores que lo ponen como una G mayúscula, o G minúscula, no sé cómo lo pondrá. En este caso yo trabajo la constante gravitacional como gamma y el campo gravitacional lo pongo como una G, listo. Entonces el campo se nota como menos gamma por la masa de la partícula, en este caso son masas puntuales, pero esto no es cara sino masa. Listo. Eso se trata de masas puntuales, quiere decir que al momento de doblar un punto hacia otro punto. Y el potencial es lo mismo al campo gravitacional, pero la distancia R va a ser de grado 1. Listo. Entonces ya para hablar de distribución de masa, ya lo que tenemos que hablar es de esta fórmula, la que nos dice que el campo gravitacional es igual a la menos integral de un punto A hasta un punto B de la constante gravitacional por la diferencial de masa sobre R al cuadrado. Y como es un vector debe tener una dirección R, en este caso hay profesores que hacen solamente dirección R, listo. Y para el potencial lo mismo, pero con esto al cuadrado y el potencial es un escalar. Entonces el potencial gravitacional va a ser igual a menos la integral de A a B de gamma por la diferencial de masa sobre R, solamente esto, listo. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio que es lo que uno siempre empieza y es una vara acostada con un punto en uno de sus extremos. En este caso acá, listo. Entonces, para uno iniciar, recuerde que la fórmula del campo gravitacional es de M sobre R al cuadrado por la dirección R, listo. Entonces, para empezar debemos hallar qué es la diferencial de masa, cuál es su dirección, es una R, y su vector unitario, listo. Entonces, recordemos que para sacar las densidades uno tiene que la diferencial de masa es igual a R, que en este caso es densidad volumétrica, por una diferencial de longitud R. O sea, de R se va a convertir en un DX, un DY o un DZ, dependiendo del caso que vamos a hablar, listo. Para las superficiales, para las lineales, perdón, será de M es igual a lambda por DL, que es en este caso densidad lineal, lo que equivale a lambda, para solamente longitudes. Y lo mismo para las superficiales, que es lo que es sigma, solo habla de densidades superficiales, listo. Tenemos que tener muy claro eso. Entonces, ahora sí, para el ejercicio. Tenemos el campo, la integral de M, por R al cuadrado, por el vector unitario R. Entonces, para empezar a hallar el DM, como lo había dicho previamente, esto es una linecita, como un alambre, imán es un alambre o un hilo. Entonces, como es una longitud, este grosor lo podemos despreciar y queda siendo simplemente una línea recta. Entonces, en este caso vamos a usar densidades lineales, que en este caso va a ser un lambda, listo. Y eso se tiene que integrar por una diferencia de longitud. Pero, como vamos a integrar D de X, o sea, esta línea es X, vamos a integrar de acá hasta acá. Entonces, nuestro punto de interés es igual a lambda por una diferencia de X. ¿Listo? Lo que actual viene siendo este está ahí acá. Listo, entonces. Ya tenemos el DM, lista. R al cuadrado. Entonces, ¿quién va a ser R? R va a ser la distancia que va a tener el punto P hasta la diferencial de masa que va a ser esta. ¿Listo? En este caso, R va a ser simplemente X. Recuerde, es porque X. X es porque R, porque habíamos dicho que tiene que barrer toda esta zona. ¿Listo? Y lo otro, si ya tenemos R, y el otro es el vector unitario R. Entonces, para sacar el vector unitario R, para esta línea es muy sencilla. Porque, por ejemplo, en ese sentido, el campo va a esa dirección. Entonces, en esa dirección solamente va a ir en dirección Y. ¿Listo? Entonces, el R unitario va a ser en dirección Y. Como lo tenemos acá. ¿Listo? Tenemos mu sub R y tenemos R. Ya tenemos todas las ecuaciones, todas las fórmulas, perdón, para llenar la integral. Entonces, ya listo. Teniendo el DM, el mu sub R y el R, lo podemos poner ya en la integral. Que en este caso sería lambda de X, perdón, la integral. Aquí me faltó la constante gravitacional gamma. Constante gravitacional por DM, que es lambda de X. Sobre R, como la forma dice, R al cuadrado. Vamos a poner un X al cuadrado. Y la dirección que va a ir al campo, que va a ir en Y. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá. Aquí me faltó el menú. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos los límites de integración? Bueno, el límite de integración es sencillo porque, como vemos, si ponemos ese punto acá, de ejes coordenadas, que ese sea el eje Y, y ese sea el eje X, al inicio de la barra va a empezar en la parte de H. Y vamos a integrar desde H hasta H más L, que viene siendo esta dirección de acá, listo. Y ya con esto sacamos las constantes y ya con integrales, creo que ustedes deben estar viendo integrales, si ya la vieron, ya podemos resolver esa integral que debería dar este resultado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Fue muy rápido o cómo? Yo sí tengo una dudita. Es que como, pues, el profesor hace como que del diferencial, como que el R es del punto P al diferencial, ¿cierto? ¿Y acá? ¿Hasta acá o qué? O sea, del punto P hasta el diferencial. O sea, hasta como. Ajá. Ajá, él hace eso. Él dice que es el R. Entonces, generalmente nosotros lo sacamos como R, pues hacemos como la resta. No, no lo sacamos. Entonces, ahí me quedé un poquito enredadito. ¿Cómo resta eso? Él resta. Él dice que, sí, exacto. Ah, bueno, sí. Sino que, de casualidad es longas o no. No, es Rivera. Rivera. No, sino que esa es la manera vectorial. Uno puede sacar estas ecuaciones de manera vectorial o de manera analítica. ¿Qué va a entender? Entonces, uno para sacar las fuerzas gravitacionales, uno usa que la ecuación E, perdón, la ecuación G es igual a la constante gravitacional gamma que multiplica a la densidad. Digamos, en este caso, lambda por un R menos R' sobre la magnitud de R menos R'. ¿Listo? Entonces, uno lo que haría en R es que R viene siendo la longitud de R. ¿Listo? Y R' viene siendo la longitud de acá. Entonces, sería lo mismo. Y eso creo que no sería el cuadrado, sino que sería como el cubo. Cambia como las fórmulas a veces. Creo que esa es la diferencia entre el profesor a lo que estamos haciendo. Sí, esa es la que queda así. Y cuando, pues, son dos formas. Nosotros nos enseñamos las dos. Aquí se utiliza como para, pues, el eje de coordenadas centrado donde vamos a hacer el estudio. Mientras esta vectorial se puede coger cualquier punto de referencia. Sino que lo que, por ejemplo, en física de campo, uno siempre maneja es una dirección. Sea X, sea Y, o sea, no. Sea Y, sean J, o sean K. ¿Listo? Y es por eso que manejamos esta ecuación. Ya cuando, pues, para algunos que estudian electrónica, eléctrica, telecomunicaciones de ingeniería electrónica y eléctrica, ya ven como electromagnetismo y ahí sí se meten en la parte más, ¿cómo es que llaman? Vectorial. Hay otras carreras que también se basan mucho más en eso. Pero yo en este física de campo, pues, lo manejamos como una dimensión. Entonces, por eso se maneja mucho más fácil. Ay, se maneja mucho más fácil la analítica. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, yo les voy a explicar solamente la manera analítica. Es, qué pena. Te podría, pues, lo podrías volver a hacer rapidito. Yo le pongo bastante tensión que por eso me desconcentré un poquito. Ah, listo, no hay problema. Entonces, la ecuación es, campo gravitacional es igual a menos AB por gama DM sobre R al cuadrado en una dirección unitario R. ¿Listo? Lo que tenemos que hallar son el DM, el R al cuadrado y el R unitario. Entonces, el DM, para empezar a sacar el DM, hay que reconocer que el DM es igual a lambda, que es la densidad lineal, por una diferencia de longitud. ¿Listo? Entonces, como en este caso, solo es una barra en el eje X, entonces le podemos cambiar como lambda por dx, porque es lo que vamos a integrar. ¿Listo? Ah, ya tenemos el DM. Para hallar el R, es simplemente la distancia que vamos a medir integral, en este caso va a ser R igual a X. ¿Listo? Porque R solamente va a apuntar hacia X, nada más. ¿Listo? ¿Listo? O sea, puede estar acá y ese va a ser, puede que esté integrando ya esa partita, ese va a seguir siendo el vector R. Y el vector unitario R es la dirección a la que apunta el campo. El vector del campo, que en este caso, apunta en dirección I. ¿Listo? Entonces, R unitario es la dirección I. Estoy ya teniendo esto. Espera un momento. Voy a ahorrar esto. Ya conociendo el DM, el R y el vector unitario, vamos a poner en la integral, este acá, este acá, y este acá. ¿Listo? Y nos va a quedar de esta manera. Y ya con los métodos de cálculo, perdón, integral, ya podemos, se puede integrar esa ecuación sencilla. ¿Listo? Y los límites de integración es, obviamente, si ponemos un eje coordenado en ese sentido, va a ser X y este es Y, este va a ser H y L, entonces la barra va a abarcar una distancia desde H hasta L, H más L, perdón, ¿Listo? Ahí están. ¿Listo? Entonces, el DM y el DM y el R, en este caso, recuerden que el potencial no tiene un vector unitario R, entonces no lo vamos a necesitar. Entonces va a ser de la misma manera. El DM es el que habíamos hallado acá, es el mismo, nunca va a cambiar, este y acá. Y el R es este mismo también. Entonces simplemente lo montan en esta ecuación, la cual va a quedar así, de esta manera. De menos H a H más L, de X de X y una integra, y debemos llegar a esta expresión. Ah, no, perdón, la de abajo, la de acá. Ahora, listo, otra manera también de poder hallar el campo eléctrico a través del potencial es con la ecuación que el campo es igual al menos el gradiente del potencial, listo. Entonces, el gradiente que es las derivadas parciales de todos los componentes, deriva de X, deriva de Y y deriva de Z. Entonces, como la barra solamente está en el eje X, el gradiente en Y y en Z van a desaparecer. Entonces, solo va a quedar el gradiente de X, listo. Entonces, teniendo el gradiente de X, integramos el potencial, que es este mismo de acá, a S. Entonces, lo integramos y recuerden, que H, perdón, la longitud es lo que se mueve en X. Entonces, vamos a reemplazar la L por X, listo, es esto. Porque eso tiene una longitud L y eso se mueve en la dirección X. Entonces, se cambia L en X y solamente se deriva respecto a X y se nota que Dios debe ir igual a lo que hallamos acá en este campo. Puede ser acá, que es lo mismo a este. Lo mismo a este, listo. Y bueno, si ustedes hallaron ya el campo y quieren sacar el potencial a través del gradiente, se puede usar que... ¿Dónde está? El campo gravitacional es igual al menos el gradiente por FI. Entonces, el campo es igual al menos la derivada del gradiente respecto a X. Listo. El gradiente de FI va a ser igual a menos G por DX. Listo. El gradiente de FI se va a integrar desde 0 hasta FI. Y la integral de FI, ya para el campo, va a ser integral desde la longitud que era H a H más L es inoptimal de esta expresión. De menos Gama L lambda X sobre H por H más X. Y eso debe llegar acá. Listo. Entonces, como lo básico de esto, la línea recta. Si tienen alguna duda, una pregunta. Sí, Andrés, una preguntita. Hola. Y si yo tengo no solo parte de la componente en X, sino también componente en Y, ¿cómo podría despejar para sacar el qué? Pues lo que hiciste. Que solo hiciste... Ah, bueno, bueno. Pero usted me está diciendo en el método tradicional que es hallando el campo o con el gradiente. Bueno, con la ecuación que... Ajá, con el gradiente exacto. Sí, señor. Con el gradiente. O sea. Sí, señor. Me dices que... En el caso que esté acá. Creo que hay un alambre o una barra por acá. ¿Eso es el caso? Sí, que tenga dos componentes. Sí, señor. Con el problema. Bueno. Lo voy a ojar acá abajo. Entonces, digamos que hay una barra acá. Y hay otra barra acá. Creo que eso va a ser X. Y esto va a ser Y. Y acá va a estar el punto. Esto va a estar el punto. Sí, ok. Entonces, para hallar el campo en X y el Y va a ser el mismo. Sí, ok. Y, por ejemplo, si usted lo hace de la manera tradicional, va a ser igual a acá en X y para Y va a quedar acá en Y. Listo. Pero en el caso del gradiente, que es como lo que importa. Todo bien, todo viene de... ¿Dónde está? De acá. Todo viene en esta sección. Sí, ok. Entonces, el gradiente va a ser igual a la derivada parcial respecto a X en dirección Y. Más la derivada parcial respecto a Y en J. Más la derivada parcial respecto a Z en K. ¿Listo? Entonces, para X, o sea, para las directivas, para X, se deriva. La ecuación que usted le dio, digamos que se empezó con el potencial acá. Sí, ok. Sí, señor. Más, espera. Entonces, mejor con el campo de gravitación. Ah, no, sí, con el potencial. Sí, sí, con el potencial mejor. Ok, entonces va a derivar acá en X. Y como son dos barras, le va a quedar como un más, pues menos, menos gamma lambda por logaritmo natural de H más L sobre L. Pero, en este caso, debería quedar X acá y de acá. Para que no quede como carga voy a borrar esto acá. H más Y sobre Y. ¿Listo? Entonces, ya sacando las gradientes, usted va a... Espera, 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 y voy a cerrar mejor esto acá, así. Ok, entonces va a derivar todo esto en X y va a derivar todo esto en Y. Y le van a quedar en dos componentes. Una componente algo, no sé, algo, en dirección X. O sea, esto es gráfico derivado en X, más o menos ese mismo algo en componente Y. Y ese sería el gravitacional. ¿Sí me hago entender? Sí, Andrés, muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a hacer un... Les voy a poner un ejercicio de un plano infinito. ¿Listo? Entonces. Usted tiene un plano infinito. Digamos que así. Tiene ese plano en una altura que, digamos, R. Hay un punto. Entonces lo que vamos a sacar es el campo gravitacional de ese plano. Listo. Entonces. Uno para empezar, uno lo puede hacer por doble integral. O lo puede hacer por parte. En este caso lo voy a hacer por parte para que se entienda mucho mejor. Entonces. Uno va a empezar. Voy a poner esta dirección Y. Y esa dirección en X. Voy a borrar esto. Andrés, si hay una pregunta. ¿Esa clases es el link de la grabación donde va a quedar? Esa se la vamos a mandar. Listo. Esa se la envía a Ingenia. Eh, perdón. ¿Cómo es que se llama? Bienestar. Y eso se lo envía a todos ustedes. Listo. Andrés, ¿y será que usted nos puede hacer el favor de compartirnos este PDF con los ejercicios que hay? Sí, también, también. O sea, esto, todo esto lo que tengo acá, espera. Todo esto lo que tengo acá, lo voy a mandar. Aquí hay de todo, cilindros, ceras, discos, anillos, lo necesario. O sea, del parcial sale algo de ahí. Ah, listo Andrés, muchas gracias. ¿Dónde iba? Ah, estaba dibujando esta cosa. Listo. Y este plano es infinito. Infinito en X e infinito en Y. Listo. Entonces, primero, vamos a evaluar en X o en Y. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto? Entonces, digamos que eso se mueve en Y. Digamos, una diferencia entre superficie. ¿Ve de? Sí, de superficie. Listo. Entonces, vamos a empezar con Y. Entonces, se tiene una barra infinita. O sea, va al infinito y viene al infinito. Tenemos un punto acá. Punto P. Y esta va a ser, digamos, este es K, este es K, este es K, este es Z, perdón. Este es Z y tiene una distancia del R. No, voy a decir que acá, acá es R. Listo. Se trae un vector que va a ser el vector unitario R. Y este va a ir, este va a ser el campo potencial G. Le vamos a poner un ángulo Z y listo. Ya con eso se puede empezar. Entonces, el campo gravitacional es igual a menos constante gravitacional Rho desde menos infinito a infinito del Dm sobre R al cuadrado en dirección R. Listo. Entonces, para el Dm, había dicho ahorita más tarde que va a ser un lambda por el de L. Pero la barra está ubicada en el eje Y. Entonces, L lo voy a poner como una Y. Lambda de Y. Listo. Para el R. El R, en el ejercicio pasado, habíamos dicho que R es porque estaba a la misma dirección, a la barra. Pero notemos que acá ya tiene como un ángulo. ¿Sí o qué? Ese es R. Ese es R mayúscula. Y esa es la barra Y. Entonces, para sacar R, simplemente sacamos una función trigonométrica que es la del coseno. ¿Sí o qué? Entonces, R va a ser igual a R. Perdón. La hipotenusa. Sí, la hipotenusa. R va a sacar con la ley de la hipotenusa que es R al cuadrado más Y al cuadrado. Lo nuestro acá. Esto se hace allí al cuadrado. Listo. Y nos falta el vector unitario de R. Entonces, ¿quién va a ser R? Este vector unitario. Unitario, perdón. Voy a borrar esto y lo voy a poner acá abajo. Lo voy a poner acá. El vector unitario de R es este vector de acá. Listo. Entonces, esto va a tener un componente para Y. Y tiene un componente en Z. Listo. Entonces, en el caso que el campo esté por acá. Se va a notar que el componente en Y se van a cancelar. ¿Sí ves? Por ejemplo, el componente Y es el punto. Y el componente Y, perdón, va a ir acá y acá. Y entonces, uno va a querer subir y el otro vector va a querer bajar. Entonces, los vectores opuestos se cancelan. Listo. Entonces, se van a cancelar. Valga la redundancia. Entonces, para Z va a ser un coseno de Z por el vector unitario Z más el seno de Z. En vector unitario Y. Borramos esto. ¿Sí entendieron esa partecita? ¿Por qué se cancelaban? Pero, ¿no sería menos seno? ¿Menos seno? No. Pues, no para abajo. Espera, espera, espera. Yo se lo muestro. Por favor, gracias. O sea, es el punto P. Listo. Entonces, ese es el vector. Y ese es otro vector. De hecho, usted puede poner más o menos seno. No tiene ningún problema. Sí, porque va a ser un. Y ese es Z. Y ya habíamos dicho que el componente en Y se van a cancelar. Y en Z se va a alargar. Entonces, no importa si es más o menos seno. Porque como se cancela el vector en Y, esto es cero. Uy. Esto es cero. Listo. Ah, listo. Lo que nos importa es esto. Que se mueve a dirección más Z. Listo. Ya tenemos R. Y hay que poner este coseno en términos de cartesianos. Entonces, con este triángulo que tenemos acá. Coseno de Z es R sobre R minúscula. Entonces, el vector interior de R va a ser R mayúscula. Sobre R minúscula, que es este de acá. Que es raíz de R al cuadrado. R al cuadrado más Y al cuadrado. Listo. Ya tenemos todo para la ecuación. El DM. El DM. El R minúscula. Y el vector unitario R. Ya teniendo eso, lo ponemos en la ecuación general. Que el campo gravitacional es igual. De menos infinito a infinito. Perdón. Gama. Gama afuera. Se me olvidó el menos. Menos gama. De menos infinito al infinito. Lambda de Y. Por esta R. Del unitario. Sobre. A2 al cuadrado. R al cuadrado. Sería R al cuadrado más Y. Más. B por R al cuadrado más Y al cuadrado. Que sería R al cuadrado. Más Y al cuadrado. A la tres medios. Listo. Y por la dirección Y sub R. Que este me faltó poner que va en dirección Z. Listo. Y sub Z. Listo. Ya teniendo esto. Sacamos las constantes. Va a ser menos gama. Por R mayúscula. Por lambda. Y la integral de menos infinito a infinito. D de Y. Sobre la raíz. R al cuadrado. R al cuadrado. Más Y al cuadrado. A la tres medios. Listo. R al cuadrado. Más Y al cuadrado. A la tres medios. En dirección. Y sub Z. Muchachos. Siempre. Y cada monitorea. Yo siempre. Les pido esto. Para que no tengan problemas. Poner las direcciones de los vectores. Y las le quita los vectores. Porque. Ya los profesores. Pues. Hay muchos profesores de física. Que. Rebajan por no poner. La componente. O no saber diferenciar los vectores. Pues. Es como un consejo. Que le digo. Para los exámenes de física. Casi siempre. Listo. Entonces. Para hallar esa integral. Para hallar esa integral. Ya sale con. ¿Cómo se llama? Con sustitución trigonométrica. Listo. Que lo podemos hallar. Con este triángulo de acá. Es una R de mayúscula. Listo. Entonces. Tangente de T. Y tangente de Z. Tangente de Z. Tiene siendo igual. El opuesto. Que va a ser Y. Sobre. El adyacente. Que es R. Entonces. Despejando Y. Va a ser igual. R tangente de Z. Y el de Y. Va a ser igual. Esta la derivada de Y. Respecto a Z. Va a ser. R secante al cuadrado de Z. De Z de Z. Listo. Ya lo ponemos en la integral. Voy a ahorrarlo de acá. Listo. Entonces. R tangente de Z. Tata. Sí. Entonces. Campo gravitacional. Va a ser igual. A menos. Gamma. R. R. Lambda. Por la integral de menos infinito a infinito. Y de Y. Que es R secante al cuadrado. R secante al cuadrado. De Z. De Z. En dirección Y. Sobre. Eso. Entonces vamos a ponerlo acá. Y después lo vamos a reemplazar allá. R al cuadrado. Más. Y al cuadrado. Que es R al cuadrado. Por secante al cuadrado. De Teta. Listo. Eso a las tres medios. Se saca factor común R. Quedaría. Uno más secante al cuadrado. De Teta. Y a las tres medios. Todo esto. Y uno más secante al cuadrado. ¿Qué es R al cuadrado? Sí, sí, sí. Tengente al cuadrado. Ah, no. Me equivoqué. Y al cuadrado. Se coge. Se coge sexta. Y qué pena muchachos. Con razón. Es R al cuadrado. Más tangente al cuadrado. Tengente al cuadrado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y al cuadrado. C al cuadrado. Más. Tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado de Teta. Ahora sí. Entonces saca factor común R. Y quedaría uno más secante al cuadrado. De Teta. Y esto es R tangente al cuadrado de Teta. A las tres medios. Listo. Espera un momento. Sí. Me olvido que esto es al cuadrado. Listo. Todos estos cuadrados. Se dan con esto. Y queda R a la tres. Por tangente a la tres. De Teta. Y esto iría acá arriba. ¿Ves? Perdona. Una preguntita. ¿Ese no era R cuadrado más? ¿R cuadrado por tangente al cuadrado? En vez de C más. ¿En dónde? Ahí. En la primera parte. ¿Acá? Sí. Eso no es una multiplicación. No. Esto es porque reemplazo Y. En el denominador. Lo ves. Sí, por eso. Este es R al cuadrado. Aquí está. Y ya al cuadrado. Ah. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay más. Perdón. R tangente al cuadrado. Ahora sí. R al cuadrado. Cuatro con un R. Listo. Ahora sí. ¿Es que está bien? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, el resultado sería R a la tres tangente a la tres. De teta. Espérate, no hay falta. Hay algo más. Creo que falta algo. Todo, espérate. R al cuadrado por uno más, pues tangente al cuadrado de teta. Y ahí sí. Pero lo bajas. O sea, creo que uno más tangente al cuadrado. R al cuadrado más Y al cuadrado es R al cuadrado tangente al cuadrado. Autor común R. R uno al cuadrado, perdón, más tangente al cuadrado. Ah, ahora sí. Y eso es secante al cuadrado. Eso. Ahora sí. Secante al cuadrado de teta. Y esto es a las tres medios. Se va a dar medios con esto. Así que R a la tres, secante a la tres. Ahora sí. R a la tres. Secante a la tres de teta. Eso. Entonces. Se haría que el campo es igual a menos lambda por R. Ah, no. Ah, sí. Después cancele R lambda. Este es R al cuadrado. Este es R al cuadrado. Y este viene R al cubo acá. Por la integral de menos infinito. Secante al cuadrado de teta. De teta sobre secante al cubo de teta. En dirección Y. Teta, perdón. Y dirección Z. Y dirección Z. Y dirección Z. Entonces R a la tres. Se va a ir con esta R. Y todo ese secante se va a ir con S a la tres. Entonces el campo va a ser igual. A menos. Gamma. Por lambda. Sobre R. Por la integral de menos infinito a infinito. Y el secante es uno sobre coseno. Entonces que era ya coseno y teta. Coseno de teta y teta. En dirección Y. Y su teta. Listo. Entonces. Entonces. Una cosita acá. Donde. Donde se lo puedo explicar. Voy a borrarlo de lo de abajo. Voy a borrarlo de acá. Voy a borrar. Y todo eso. Sino que. Los límites de integración. Si uno pone de infinito a infinito. De este. ¿Cómo se llama? De esta función trigonométrica. Va a dar infinito. Entonces. Imagínense que la barra está. Así vertical. Listo. Y aquí está el punto. Y como es una barra infinita. Que viene de menos de infinito a infinito. Cuando está acá. Eso tiene un ángulo de 90 grados. Pero después a medida que va creciendo. Eso va a tender. A. A tender a casi plano. Si tiende al infinito. Entonces el ángulo que va a tomar. Va a ser de. De 180 grados. Listo. Lo mismo para el otro lado. Va a crecer. Va a crecer. Va a crecer. Va a crecer. Hasta que. Eso tienda. A un ángulo de cero grados. Si me hago entender. De esto. ¿Por qué iría de cero a 180? En este caso sería de cero. Hasta. Hasta pi. Perdón. De menos pi a pi. Andrés. Perdona la pregunta. ¿Por qué se. Pues porque se arregla de esa manera? ¿Cómo? Porque se arregla de esa manera. O sea. En el momento en que. Tiende al infinito. Estás diciendo que. La barra. Se acomoda de esa manera. Pero ¿Por qué? Porque la barra. Tiende al infinito. Entonces. Si usted. Espera. Va a poner el vector. Que tenga. O sea. Si se crea un vector. Que ponga del punto. Hasta el infinito. Este va a tender a acostarse. O sea. Hasta allá. Por allá lejísima. Alguna vez. Tiene que tocar la barra. Entonces. Si se tiende al infinito. Ya va a tender a acostarse. Hasta que. O sea. No estamos. No estamos. Llegando al. Y absoluto. Estamos aproximando. Prácticamente. O sea. Se aproxima. Se va a estar. Cada vez más. A medida que se va alejando más. Ya entendí. Muchas gracias. Sí señor. Entonces. Iría de menos pi a pi. Pero. Para hacerlo más sencillo. Le voy a poner de cero a pi. De cero a pi. Pero se tiene que multiplicar por dos. Porque. Hay que poner la parte inferior. Más la parte. Superior. Listo. Entonces ya. Vamos a reabarrar esto. Y ya podemos terminar con la integral. Entonces el campo gravitacional. Va a ser igual. Esto es que. Esto es gamma. Esto debe ser gamma. Menos gamma. Menos gamma. Por lambda. 2 gamma lambda. 2 gamma lambda. Sobre r. La. La integral del coseno. Es seno. Listo. Y seno. Evaluado en pi. Ah no. Pi medios. Pi medios. Perdón. Pi medios. Seno es pi medios. Menos seno es cero. Menos seno es cero. En dirección. Y sub zeta. Entonces todo esto es cero. Y eso vale uno. Entonces el campo gravitacional. De una barra infinita. O sea solamente es una barra. Es menos dos. Gamma. Por lambda. Sobre r. Listo muchachos. ¿Alguna duda? Entonces bien yo creo pues. Si no tienen dudas. Listo. Solo tenemos. O sea. Imagínense que solo tenemos. La barra infinita acá. Y allá para acá. Pero. Hola. Quedé como. Pues porque ahorita nos estabas diciendo. Que iba de cero a 180. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué cambia pi medios? Sí. Eso es pi medios. ¿Sí o qué? Entonces habíamos dicho que. Empezas desde cero. Ta. 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 Hasta llegar a pi medios. Que es este y acá. Pero con la condición. Ah. Si. Si te llamas por dos. Ahí es. Listo. Ah bueno. Gracias. Listo. Entonces. Para este plano infinito. Solo tenemos como la barra. O sea. Es un ejercicio. O sea. Yo puse este ejercicio. Para hacer dos ejercicios. La de una barra. Y para poner una barra. Pues un. Un plano con pues infinito. No entender. Entonces como más complejo. Entonces ya tenemos el campo de él. De una barrita. De una barra. Infinito. Entonces falta. Integrar. Lo que viene. Todo esto. De acá hasta allá. Para el otro lado. Listo. Voy a ahorrar de eso también. Y listo. Entonces. Ya para. Ya para el plano superficial. O el plano. Recuerde que habíamos dicho. O yo había dicho. Que el sigma es. Este. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? O sea. Es para la superficie. Entonces. En el campo. En el campo que acabamos de hallar. Te faltó como la dirección. Y suceso. Y suceso. Muchas gracias. Esto es necesario. Listo. Entonces. Sigma. Solo sirve para los. Densidad superficial. Es la palabra que se me estaba yendo. Listo. Entonces. Sigma. Sigma. Dm. Sobre. El área. Listo. En este caso. Área va a ser un dx por un dy. Dx, dy. Listo. Entonces. Para la barra. Habíamos dicho que lambda. Es igual. Dm. De y. Lo había dicho al comienzo de este ejercicio. Listo. Dm sobre dy. Está acá. Listo. Entonces. Esto es igual. A que sigma. Es igual. A lambda. Sobre. Dx. De x. Entonces. Con el campo. E. Es igual. A. Ah bueno. Destejemos lambda primero. Lambda va a ser igual. A sigma de x. Y. Lambda es acá. Entonces. De esta ecuación. Vamos a reemplazar este lambda acá. Entonces. El campo gravitacional es igual a menos 2. Por gamma. Sobre r. Por. Lambda. Que es sigma de x. Pero también debe tener un vector unitario r. Listo. Entonces. Se puede sacar las constantes. Y vamos a integrar. Integrar. Perdón. Menos 2 gamma. Por sigma. Sobre r. Es la integral. Es la integral. Menos infinito a infinito. Pero en este caso. Vamos a hacer lo mismo que yo había explicado antes. Que va a ser de 0 a pi medios. Pero con la condición de. Multiplicarlo por 2. De 0 a pi medios. O también lo pueden hacer. De 0 a pi. Sin multiplicar el 2. Como ustedes deseen. Entonces. Como se multiplica por 2. Eso sería 4 acá. Por 4. 4 gamma sigma sobre r. Por la integral. De. 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 De x. De x. Y. Falta hallar. El vector unitario r. El vector unitario r. Es lo mismo que habíamos sacado. En el. Ejercicio anterior. Pero con coordenadas. De. De. De y. De zeta perdón. De coordenadas k. Que sería. R. Sobre. R minúscula. Que en este caso va a ser. R al cuadrado. Más. X al cuadrado. Listo. Es como. Si esta componente. Acá fuera x. Ya o sea. Ya la estamos volteando a la barra. Es lo mismo. Listo. Entonces. Lo vamos a hacer más. Acá. R. Sobre. Raíz de. R al cuadrado. Más. X al cuadrado. En dirección. K. Dirección. K. Esta R. Se va con esta R. Entonces. El campo gravitacional. Es igual. A. Menos 4. Gamma. Sigma. De. De. De x. Otra vez lo mismo. Bueno. Otra vez lo mismo. Esto debería dar. Pero. A fin medio. De. De teta. Listo. Si quieran lo hacen. Lo mismo. Lo mismo que hicimos en el visto pasado. Tangente de x. Tangente. Tangente de teta va a ser igual a. Perdón. X va a ser igual. Tangente de teta por R. Derivan. X. Respecto a teta. Y reemplazo. Y deberían llegar acá. Listo. Y esto. Es igual. A menos 4. Gamma. Por sigma. Por pi medio. Esto sea con este. Y entonces. El campo total. De todo el plano infinito. Va a ser igual. Menos 2. Gamma. Pi. Por sigma. Listo. Este sería el campo total. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien por el momento? Sí. Claro. Claro. Entonces continuemos con lo que tenía preparado. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Entonces. Ya la barra la tenemos clara. ¿Dónde está? La barra la tenemos clara. Por si. Por si es infinita. O por si está en un punto intermedio. Está. En el caso del punto intermedio. Solamente van a integrar. Digamos que esa. Esta barra tiene una longitud L. Listo. Van a. Lo mismo. Lo mismo que vamos a sacar en el ejercicio anterior. Pero integral. Desde menos L medios. A L medios. Y sale de la misma manera. Listo. Y una preguntita ahí. Pero. Por curiosidad. Y si fuera. Pues. Porque todavía no he estudiado. Pero si fuera. El punto que nos puso el proyecto. Si fueran dos barras. Que tuvieran como una distancia. D. Así. Y acá cabe. D. Bueno sí. O cualquier cosa sí. ¿Y el punto dónde está? En el punto. No sé. Yo creo que uno lo puede decidir. A dónde ponerlo. O. O sacar el. El potencial de. De las. De las. De las. Y pues como. El campo que. Se genera ahí. Ah. No hay problema. Vea. Entonces digamos. Se pone el punto. El eje coordenadas acá. Sí. Ok. Ahí. Digamos que ahí está. Empieza la barra. Pero yo lo pongo bien. Digamos que. Empieza acá mismo. Listo. Entonces saca. El campo potencial de esta barra. Que debe dar esta misma. Sí. Ok. En vez de. De H. Va a ser B. O D. No importa. Y. Lo tiene que restar. Con S. Porque las B. De coordenadas. Apuntan hacia. Hacia menos X. Lo tiene que restar. Pero la integral. Digamos que tiene una longitud L. La. Esta barra. Sí. Ok. Entonces se integra acá desde cero. Hasta. Menos L. Y listo. Listo. Entonces. Ya esto. Ah bueno. El anillo. El anillo. El anillo. Es un alambre. Tiene una circunferencia. Y. Esta se trabaja con la densidad lineal. Que viene siendo gamma. Por DL. Pero. Este DL. Va a tener su. Su particularidad. Que es con la relación. Aquí está. Con la relación de ángulo. Ángulo con rayo. Entonces. El DL. Este segmento. Que va a ser igual. A. El rayo A. Perdón. El rayo A. Por. La diferencial de teta. Listo. Y entonces. Esta la ponemos acá. Lo cual sería. Este DM. Y acá. Y ya. El R. Está de la misma manera. Con la. De la hipotenusa. Sino que acá. No se ve como una hipotenusa. Ok. Porque tiene como un ángulo. Pero si usted pone. El anillo. Perfil. De perfil a usted. Digamos. Usted va a ver el anillo. Como así. Digamos que es una. Está parada. O pongo una moneda. Así al frente suya. Y el punto P. Está acá. Entonces. Hace lo mismo. Aquí. Aquí va a estar R. Y ese va a tener. Un. Un rayo A. Entonces. Va a ser lo mismo. Eh. R. Va a ser igual a. Bueno. Borremos esto. Hasta acá. Así mejor. Para que lo entiendan. Usted tiene el rayo A. Y ese tiene la distancia X. Entonces R va a ser lo mismo. A al cuadrado. Más X al cuadrado. Listo. Entonces. Ya tenemos el R. Y lo mismo sucede. Con el vector unitario. El vector unitario. Recuerden que. Tenemos. Este acá. Y el vector. Va a venir acá. Y va a venir acá. Los componentes. Y. O X. O si mejor. Y. Van a cancelar. Y paralelo. Y paralelo. Se cancela. Entonces. Solo queda. Componentes. De X. Listo. Lo mismo. Sale. Va a quedar el. Coseno de teta. Y coseno de teta. De este triángulo. Pero así. Va a ser. X sobre A al cuadrado. Más X al cuadrado. Lo montan en la integral. Y. Integra normal. Como es un. Una línea finita. Es una circunferencia. Se puede integrar de 0 a 2. Sí. Para acá. No hay necesidad. De sacar. Sustitución trigonométrica. Vale. Sustitución simple. Listo. Y aquí queda. Y lo mismo. El potencial. El DM. Pero con. Con la ecuación DM. Sobre R. Listo. El DM. Acá. El DM. Lo vamos a poner acá. Y el R. Se pone acá. Y se complementa. Con la integral. Listo. Listo. Ya va para. Superficies. Dentidades superficiales. Y aquí. Sería una vuelta diferente. Sí. Entonces. Como es una densidad superficial. El DM. Ya va a ser con sigma. Multiplica por DA. Entonces. El área de una circunferencia. Sabemos que. Si por A al cuadrado. Pero si usted deriva. El radio. Daría que. El DA. Es igual a la 2 pi. A DA. Lo voy a poner acá. El R. Sale de la misma manera. Prácticamente. Todas las distribuciones de masa. El R es así. Siempre. Y el vector unitario R. Para que no se complique en la vida. Listo. Siempre es honesto. A la excepción de la barra. Que sea. Que esté. Al frente de la barra. Ahí sí es diferente. O un radio. O un anillo. Que el punto esté dentro de ese anillo. Ahí también cambia. Creo que yo tengo un ejercicio por ahí. Listo. Esa es la única diferencia. Pero el resto. Sale igual. Lo que cambia es el de M. La diferencia del de masa. Listo. Entonces lo mismo. El 0 se va por simetría. El seno perdón. Y se monta ya la integral. Esa es la única diferencia. Como es un anillo. El anillo tiene la particularidad. De que va a empezar desde cero. Hasta su radio R. O A. En este caso A. Listo. Pero A. Del de M. Sobre el R. Por. Su vector unitario. Ese sale por sustitución simple. Y deberían llegar a esta manera. En el caso. Hay otro caso. Que creo que no lo puse. Que sea una arandela. Digamos que es una arandela. Es este el anillo. Y tiene un radio. Que va desde A. Hasta un radio B. Listo. En este caso. Sería lo mismo. Pero las integrales. Sería desde A. Hasta B. Lo mismo. A hasta B. Hasta completar la integral. Eso es. Listo. El resultado C. El potencial es lo mismo. Despejando la ecuación. El cilindro. Es un poco más difícil de entender. Bueno. Este es un. Aquí no puse que era un. Este es un cilindro. Caltarón. Caltarón cilindro. Caltarón. Cilindro. Sí. Para que no se confunda. Caltarón cilíndrico. Empezamos con. El área de. El cilindro. Que es 2PiR. Por su altura. En este caso. Como está en el eje X. Va a ser. Por ahí. Listo. Esta es su altura. Y se deriva. Con respecto a. Al rayo. Aquí voy a desear. Aquí voy a desear. Pero esto se va a convertir. En un medio de X. Listo. Ah no. Sí, está bien así. Sí, está bien. Listo. Ya tenemos el DM. Porque es superficial. Recuerden esto. Que sigma es para superficies. Y el R. Como siempre. Sale de la misma manera. Lo mismo que el vector unitario R. Montando las integrales. Resulta acá. Listo. El campo. El campo sale de la misma manera. Sacando el DM sobre R. Esta sale con. Una sustitución trigonométrica. O sea. También para ese examen. Les recomiendo. Que estudien al menos. La sustitución trigonométrica. Para la tangente. La que es R al cuadrado. Más X al cuadrado. Sea raíz. A las tres medios. A las cinco medios. Listo. Con eso ya. Están listos. Sale el potencial. Listo. Entonces. Para. Para. La espera hueca. O cascarón. Eso sí es. Como más. Complicada de ver. Por ejemplo. Entonces. Tenemos. El DM. Que es igual a la sigma de A. Porque nos están pidiendo. La superficie. De la espera. Listo. Entonces. Voy a rayar. Por acá. Listo. Entonces. ¿Quién es el. El diferencial de área. Va a ser igual. El área de. El perímetro de una circunferencia. Que es dos pi. Por R. Listo. Pero veamos que. Atrás. No olvides. Antes de eso. Vamos a poner. Un punto arbitrario. De un listón. Este listón de acá. Un listón cualquiera. Y es a tener una altura. Usted lo puede nombrar. Como sea. L. J. No sé. En este caso. Yo lo puse. H. De altura. Listo. Entonces. El área. Perdón. El perímetro. De ese listón. Va a ser. Dos pi por H. Listo. Lo normal. Pero. Ese listón. Tiene que abarcar. De ahí acá. Después va a crecer. 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 Hasta dar una vuelta. Entonces. Esto lo va a multiplicar. Por un diferencial de superficie. Listo. Que es la superficie que va a arcar. En ese sentido. Listo. Ya tenemos de H. De S. Pero desconocemos H. Y desconocemos de S. Listo. No hay problema. Entonces. Para el D. Es lo mismo. Ponemos la relación que tiene. El radio. El radio. Lo llame A. Con el de Teta. Relación ángulo. Ángulo radio. Si ok. Y ese es el de S. Entonces el de S. Es igual a de Teta. Listo. Listo. Ya tenemos el de S. Falta el H. Es igual a de Teta. Este H. Solamente sale por. ¿Cómo se llama? Función trigonométrica. Entonces. Conocemos. Este A. Que es la tangente. Y conocemos. Y queremos hallar el valor de H. Entonces. Con. Con el opuesto. Y con la tangente. Sales con C. Seno de Teta. Es igual a H sobre A. Ya despejando H. Va a ser igual a H. No es Teta. Igual a H. Listo. Entonces. Ya conocemos H. Ya conocemos D. Reemplazando estos valores. Este D. Este. Y este H. Lo ponemos. Ahí en el de A. Y debe quedar. Algo así. Listo. Pero. Están pidiendo. Pues no están pidiendo. Tenemos que hallar el diferencial. De masa. O densidad de masa. Perdón. Entonces. Este D. Lo vamos a poner. Hasta mismo. Lo cual. Ese sería el resultado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? O. Si fue muy rápido. Yo te hago una pregunta. Hola. Es que no me queda muy clara una cosa. Si por ejemplo. A mí me piden. Si me dicen que es un. Un anillo. Yo lo tomaría como plano. Pues solo con longitud. Y ya. Si me dicen. Por ejemplo. Que si es un. Es como una arandela. Lo tomaría con área. Claro. Por ejemplo. Aquí yo puse un anillo. Uy. Espera. 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 Sí. Acá yo puse. Un anillo. Y puse una arandela. O un disco. Sí. Ok. Entonces. Recuerde que el anillo. Es un alambrito. O sea. O sea. Usted tiene que tener mucha imaginación. Si es un alambre. O una barra. O algo así. Usted lo va a denotar como. Una. Decía. Lineal. Con un lambda. Sí. Ok. Pero en el caso que sea un anillo. Una arandela. Vamos así. Y ese tiene. Y ese tiene su vuelta acá. Ya tendría un espesor. Eso. Sí. Eso ya sería como. Oh no. Olvide esta partecita. La que yo dibujo acá. Está atrás no. Sí. Ok. Acá es hueco. Ok. Todo eso es hueco. Entonces. Usted con imaginación. Ah bueno. Es hueco por adentro. Entonces. Yo lo tomo como un alambre. Densidad lineal. Pero. Ah. Esto. Acá. Esto es macizo. Aquí hay. Acá es masa. Pero le están pidiendo sacar eso. Entonces. Ah bueno. Esto es masa. Pero. Se desprecia. Su. Su. ¿Cómo se llama? Su grosor. Se tiene que despreciar. Entonces. Se lo saca como una densidad. Superficial. Sí. Ok. En el examen. Si le piden. Por ejemplo. Macizo. Sea. Sea esfera. O sea. Cilíndrica. Ahí si usted dice. Ah bueno. Como es macizo. Voy a atacar. Una densidad de rojo. Superficial. Una densidad volumétrica. Pero si le dicen. Cáscara. Si le dicen disco. O si le dicen hueca. Usted saca. La densidad superficial. Listo. Ya lo contrario. Lo que son barras. Anillos. Alambres. Ya saca densidad lineal. Ah. Listo. Sí. Y en el caso. Por ejemplo. De una. De la esfera hueca. Que estás haciendo. Tomarías diferenciales. De qué. Pues. ¿Cómo serían los diferenciales? Por ejemplo. De anillos. Ok. No. Eso es lo que yo estaba explicando ahí. Yo me voy para el ejercicio. Creo que eso es una esfera hueca. Aquí lo puse. Esfera hueca. Creo que. Entonces. Si dice. Una esfera hueca. Usted dice. Bueno. Adentro no hay nada. Entonces. Usted ya ahí mismo se da cuenta. Que es una esfera superficial. O sea. Lo que nos interesa. A nosotros. A hablar. Es la superficie de la esfera. Lo que hay. En el exterior. Lo que hay adentro. No nos interesa. No va a entender. Entonces. Lo que yo le decía. Es que al comienzo. Uno dice. Superficial. Entonces. Uno toma el sigma. Por un diferencial de área. Pero ese diferencial de área. Hay que hallarlo. Pero como se halla esa área. Perdón. Diferencial de área. Para hallar ese diferencial de área. Usted pone como un chulito. Un listón. Una cuerda. Y lo enrolla. En una parte. Arbit. Arbitraria. En la esfera. Ok. Y ya usted estudia como ese listón. Ese caucho. Todo eso. Sí. Ok. Usted ya lo quiere nombrar. Bueno. Listo. Entonces. Ese cauchito. Le voy a poner un. Un rayo R. Y listo. Ya con eso tengo lo suficiente. Entonces. Para hallar el. El DA. Es simplemente el rayo del chulito. Pues de. Perdón. No el rayo. El perímetro que abarca ese chulito. Que es 2 pi. Por H. Porque en este caso. Lo nombre H. Pero ese. Pero imagínese que usted. Abre ese chulito. Y. Y envuelve como la pelota. O sea. Se encierra completamente. Ok. Es como por ejemplo. El plástico de una bomba. Y usted lo rompe. Y queda como un pedazo de tela. Y usted lo va a envolver en una pelota. En otra pelota. Tecamos así. Va a quedar. Lo va a envolver completamente. Ok. Entonces ahí es donde se le tiene que agregar el DS. Listo. ¿Qué me hago entender? Pues. No fui como muy. Muy técnico. Al decir. Pero. Me traté de explicar lo más que pude. Sí. Sí. Ya me quedó un poco más claro. Muchas gracias. Listo. Entonces. Habíamos dicho. Que para sacar el DS. Por ejemplo. Esta parte de acá. Habíamos dicho que. Bueno. Listo. Entonces hay que encerrar la. La. La espera. La pelota. Entonces sacamos la diferencial de superficie. Sí. De superficie. Que va a ser. La relación que hay. Entre el radio. Que es este A. Y acá. Acá. O y acá. Acá. No sé. Dependiendo de cómo lo vea. Por el de teta. Que va a abarcar toda esta zona. Listo. Entonces. Ya conociendo el de teta. Conocemos. Es como. Lo que abarca de acá. Hasta acá. Y el H. O sea. Conociendo este H. Es como abarcar. De acá. Hasta acá arriba. Porque todos son. Integrales. Entonces. Conociendo este H. Conociendo el de S. Lo ponemos en la ecuación. D de A. Y este D de A. Lo ponemos acá. Listo. Lo ponemos en la ecuación. Si quedo claro. Pues creo que. Entender esta esfera. Es lo más maluco de este examen. Porque mucha gente. Yo cuando lo vi. También asusté con la esfera. Pero creo que es la manera. Como más fácil. De hacerlo entender. Si tienen alguna duda. No le den pena. Preguntar. También estoy acá para responderle. Todas las inquietudes. Listo. Gracias Andrés. ¿Cómo? No, men. Que muchas gracias. Listo. Entonces. El DM. Quedó de esta manera. Sí. Quedó de esta manera. Pero. Si usted quiere. Lo pone. Y acá pone el DM. Pero vea que va a quedar como un término. De seno. De que está de peta. Ya si usted quiere. Que tiene que integrar. Desde acá. Que va a ser de un cero. Hasta. Acá. Que va a ser un. Eso es un pi. ¿Sí o qué? Por eso. O si. O si lo quiere sacar a cartesiano. Lo puedes componer. Puedes. Saber. Que esto. Es una ley del coseno. Entonces. Ese es el valor. Sí. Ese es el valor que quiere conocer. Porque. No hemos hallado R. Entonces. Con la ley del coseno. Veamos que R. El opuesto. Este es el teta. Y acá. Entonces. Con la ley del coseno. Se sabe. Que. R al cuadrado. Es igual. A. Un lado al cuadrado. En este caso. A. Más. El otro lado al cuadrado. R al cuadrado. Menos. Dos veces. Los dos lados. A por R. Por. El coseno de teta. ¿Listo? Que es lo que hay acá. ¿Listo? Entonces. Con esa fórmula. Va a integrar R. Con respecto a. A teta. Que va a quedar. Dos R de R de teta. Con esto. Se van las dos. Que el resultado. Es seno de teta de teta. Es igual a R de R. Sobre a R. ¿Sí? Ya tenemos el seno. Vamos a poner acá. Ya con esto. Ya no hay que integrar. De cero a pi. Ya con eso. Se va a integrar. Desde. Desde esta distancia. R más A. Hasta R menos A. Hasta K. ¿Sí lo ven? ¿Por qué de R más A a R menos A? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí. ¿Hasta dónde? ¿Desde dónde? Esa última parte. ¿La del seno? Los límites. Los límites. Listo. Listo. Aquí tenemos el punto P. Y ese es R. Ah, no. Sí. Perdón. De acá hasta acá es R. Todo eso es R. Y de acá hasta acá es A. Entonces. Lo que vamos a integrar. Es desde acá. Hasta acá. ¿Y por qué de acá hasta acá? Es porque en este caso, en el DS, habíamos dicho que esto se va a devolar de acá hasta allá. Entonces, aparte ya lo abarca. ¿No va a entender? Entonces. Venga, yo lo pongo así. Esto está. Y esto va a ser R. Y acá. Acá. Listo. Entonces. D. Entonces vamos a empezar desde acá. Entonces sería. Esta distancia R. Menos la A. Entonces está quitando este Tata Tata acá. Entonces ya tenemos el primer punto. Que es este R-A. Aquí lo tenemos. Ah, no. Sí. Lo había hecho mal. Sí, sí, sí. No, no. R-A. La 13 punto. ¿Qué? Porque es la que acá menos la y acá. hasta este punto de acá. Que va a ser este R. Más este AKK. Que sigue siendo el mismo de A. ¿Sí lo ve? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Listo. Listo. Entonces ya tenemos. En esa esfera hueca tenemos el DM. Que va a ser este. Mira, yo borro esto. El DM que es este. Ah, no. Aquí está. Aquí abajo está. Este y acá. Este DM. Creo que ese DM salió por todo lo que hicimos allá arriba. De H, de E se queda acá. Ley del coseno. Se debería darle de coseno. Se despeja seno de teta de teta. Se pone acá. Se pone acá. Resulta esto. Se despeja. Y queda así. O se simplifica. Listo. Entonces el R. De la ecuación esa R. La distancia no va a variar. Va a ser el mismo rayo de la esfera. Va a ser este mismo. Es porque el campo siempre va a ser el mismo. O sea, y acá acaba ese R. De hecho, acá sería R' para que no se confundan. Listo. Este R acá se reprima. R' y así sucesivamente. Listo. Entonces el rayo nunca varía. Listo. Y el vector unitario. Lo mismo de siempre. Coseno de teta. Aquí me faltó poner. Dirección. R. No. Esto es K. Esto es radial. La verdad. Esto es radial. Digamos. Pero se puede poner un vector así. Cartesiano. YX. Ah, no. Sí, ya sé cómo. Entonces está en X. Entonces. Eso sería YX. Y este C no lo puede ser un Y o un YZ. De esta manera eso se va a ir por simetría. Adiós. ¿Sí, ok? Entonces, coseno de teta. ¿Quién es? Es R sobre la hipotermia física. Espera, espera, espera. Otra vez. Listo. Coseno de teta. ¿Quién es? Coseno de teta va a ser R sobre R minúscula. ¿Sí o qué? Entonces, R sobre R minúscula. Ya hemos dicho que R minúscula es R. Entonces va a ser 1. Aquí me faltó terminar. Me faltó poner que es 1. Esta manera no tiene mucha relevancia en el ERI. Listo. Entonces ya con esto tenemos DM, tenemos R, tenemos vector unitario y sub R. Ya podemos montar el campo o la fórmula o la integral, como lo quieran decir. Dale, ya cuando tengan todo eso, ya ustedes, ya eso ya es proceso matemático, de cálculo. Y deben llegar a algo así. Listo. Ah, no, no. Aquí está la solución. Espera. Sí, esa está. Esa está la de acá abajo. Bueno, esa está la de acá abajo. Listo. Entonces, para el potencial gravitacional, lo mismo. Tenemos el DM y tenemos el R minúscula. Lo ponemos acá. Dale. Entonces, acá en el ejemplo, pues como vi el ejercicio, yo dije, bueno, lo podemos integrar con el seno o lo podemos integrar con los planos cartesianos. En ese caso, yo dije, ah, bueno, vamos a poner el seno, pues como para la diferencia. Sale, aquí tienen un seno de teta, pero recuerden que la figura, eh, ¿cómo se llama? El, eh, la, la, el de, el de X o el de teta, se me olvidó, abarca desde cero hasta pi. ¿Qué? Entonces aquí lo puse cero a pi. No estaría cero a dos pi porque estaría integrando dos veces. Listo. Entonces, sale, sale esto y resulta el potencial de, de la esfera hueca. Listo. Ustedes ponen a comparar, este campo gravitacional es el mismo que conocemos desde el comienzo. Que el campo gravitacional es igual a menos gamma por dm por r al cuadrado. Es la misma, pero ya con, pues con el rayo de la esferita. Lo mismo acá, lo mismo acá, en este acá. Y la esfera maciza tendría que dar igual. ¿Qué es esto? La esfera maciza, si es mucho más complicada, sale por una triple integral. No la supe sacar de manera analítica. Espera un momento. Pues para el que tenga la curiosidad y sacar la, la integral, pues la esfera maciza con triple integral. Pensaría que el dm sería igual a, eso es como es maciza, hacer un robo sobre, pero creo que es decimal. Dm es igual a robo por m. Ah, no. Ro por db. Sí, ro por db. Entonces el db va a ser igual a r al cuadrado seno de teta por dr de pi. db de teta. Listo. Pues eso sale por, por, por la, el jacobiano, pues que se ve en cálculo 3. Y esto sería, en r sería de cero a, en fi sería de cero a pi. Y de teta sería de cero a, en fi y ese sería de pi. Por r al cuadrado seno de teta, dr de pi. Y uno integra, pero no pues. Entonces Lo dice De la manera más sencilla Con ley de Gauss Para la gravitación Entonces, ¿Qué dice la ley de Gauss? La ecuación es Que el campo gravitacional Por la diferencial de superficie Es igual a 4pi Por la Constante gravitacional por la más ¿Listo? Entonces Este Círculo punteado, quiere decir el Gauss Entonces El Gauss está encerrando esta masa Entonces El Gauss es como una esferita Que encierra esa masa El área superficial de esa masa O de la esfera es 4pi r al cuadrado ¿Listo? Igualado a lo que hay al otro lado Esta fórmula es general Si quieren la escriben Por si sale una esfera macita Esa es general ¿Listo? Entonces La diferencial de superficie Es 4pi r al cuadrado Que es La superficie de la esfera ¿Listo? Entonces 4pi se va con 4pi Y El campo gravitacional es Gamma m Sobre la r al cuadrado ¿Listo? Ah, bueno Ustedes están pidiendo sacar el potencial Lo mismo como lo dije Con el gradiente Habíamos dicho Que el gradiente No, acá no Acá El gradiente es igual La derivada de x No, no, no Derivada de phi Derivada de x En i sub x Más la derivada de De phi De dy En i sub y Más La deriva parcial De z En i sub z ¿Listo? Entonces ¿Cómo esos son? ¿Cómo esas? ¿Cómo las esferas son coordenadas Esféricas? Entonces sería De derivada de De r Derivada de phi Deriva de teta ¿Listo? Entonces Lo que es derivada De phi Y de teta No sirven Porque esto Depende de r Entonces la derivada De las otras componentes De a cero ¿Listo? Entonces nos interesa Es esta En dirección ¿Listo? ¿Listo? Entonces Yo esto Es derivar Es coger El campo gravitacional De una g Menos La derivada de r De phi De r Que es esta misma La que está en la parte derecha De allá ¿Listo? Entonces El de r Lo voy a mandar A multiplicar Al otro lado Y le pongo La integral De ambos lados En la izquierda Y en la derecha Y solamente Integra Integra respecto a r Y da esto ¿Listo? Que es lo mismo Que yo acá Lo mismo que yo acá Es esta y esta ¿Listo? Bueno Pues para los curiosos Yo le pongo La integral triple Para los que ya dieron Calculo vectorial Y bien Entonces Dm es Rho Por Db Y db Es igual A R al cuadrado Seno De theta Por dr De theta De phi ¿Listo? ¿Listo? Entonces Para sacar el dm Va a ser igual La integral De 0 a r La integral De 0 a pi La integral De 0 a 2 pi R al cuadrado Seno de theta Esto es pi De phi De theta De r Pues para los curiosos Ya se me faltó el rojo Después Ahí en esa integral Lo ponen Ah no no Sí 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 Después en esa integral Lo ponen ahí Y lo ponen en la De la ecuación G Listo Listo Muchachos Todo lo que Tiene preparado Para hoy Si tienen alguna duda Una pregunta Pues me pueden decir En este momento Ay se me olvidó Eh Se me olvidó Poner la asistencia Yo creo que Ninguno Nos hemos ido Todavía puedes ¿Cómo? Yo creo que Nadie se ha ido Todavía puedes Eso muchachos Aquí les dejo La asistencia Recuerden que Con esa asistencia Les estaremos Demiando lo que Es la grabación Y yo voy a estar Hablando con los De bienestar Para que les mande Este PDF Con el que Acabé de trabajar Con ustedes Para que ustedes Puedan estudiar Para el parcial De campo Listo Ahí se los dejé Si tienen una duda Me pueden preguntar Tenemos 20 minutos Si quieren Y si no Pues muchas gracias Por venir Por colaborar Y muchos éxitos Para el examen Gracias Andrés Yo tengo una dudita Pero no es de este tema Pues es de órbitas Solamente que Estuve pensando Y pensando Y no sé cómo hacerlo ¿Cómo es? Y resulta que Necesito Hallar como La Decentricidad De una Órbita Pero Y no sé Cómo hacerlo Pues Con qué No sé Por ejemplo La excentricidad Tiene por ahí Dos o tres Fórmulas Sí Sí Es una Elixi Una Elixi Ah bueno Una elixi Es una elixi Sí o qué Un foco Este es otro foco Y me dice La excentricidad Que es con los rayos Creo que es R2 Menos R1 Sobre R2 Más R1 Creo que es así Sí pero digamos Que la cosa De ese ejercicio Es que yo no le O sea no le veo Que tenga radio Sino que O sea me están diciendo No es el rayo Lo que es donde está R es la distancia Ah sí La Sí De la felio Al perigelio R2 Y eso es R1 O sea no es radio Son distancias Ajá ¿Me hago entender? Sí, sí, sí Sí ya te entendí Y entonces es como O sea Si Si uno ve Porque la mayoría de veces Las figuras no la hacen Como se dice No la hacen a escala ¿Cómo? Entonces ya está La mayoría de figuras No las hacen a escala Pero puede llegar a suceder Que uno Mirando la figura Y entendiendo la figura Pueda sacar eso O es muy raro O así no No es muy raro Obviamente La figura no es una escala Pero uno lo puede notar así Hallando Las distancias Hay unas veces Que le dan las distancias Y otras veces no Uno lo puede callar Ah no Pues sí Gracias ¿Tienen alguna otra duda? El examen es el sexto o después de semana ¿Me escuchas? Este Este Ah Ya tienen tiempo Bueno muchachos Entonces si no hay más preguntas Pues puedo dejar concluido Lo del día de hoy Muchas gracias Yo tengo una duda Yo tengo una duda Oye Oye ¿Me escuchas? ¿Cómo? Bueno muchachos Muchas gracias Que le hagan muy bien Que le hagan muy bien Gracias